Es muy poco lo que tengo que decir, no tan poco en realidad, porque mal que mal estoy integrado en la familia ya más de 38 años. Creo que soy parte de la familia y he tenido una muy buena recepción de todos. Nada más que agradecerles a ver que hayan venido todos para celebrar el cumpleaños de mi suegra. Y que en realidad creo que soy el más antiguo dentro de la familia. ¿Cómo se dice este minuto? Y tengo el derecho de poder decir y agradecer la participación de todos. Y mucha felicidad a mi suegra.